¿Qué es Rodolfo Sancho? En este tipo de cárceles tienes derecho a que tus padres te den cierto dinero, tienes un límite salarial, por así decirlo, un límite de gasto de 14 euros al día y es cierto que las condiciones de vida de Daniel Sancho están muy por encima del recluso promedio. La realidad es que incluso está todavía en ese módulo de aislamiento, en esa enfermería, sin un trato diario con el resto de presos y lo cierto es que más allá de esa despedida ha sorprendido mucho las pruebas o las declaraciones que ha dado un vecino de Daniel Sancho, que en ese crimen atroz cometido en Copangán, cuando acaba con la vida presuntamente de Edwin Arrieta, porque tal y como confirma el abogado Marcos García Montes, dice Daniel Sancho es inocente hasta que se demuestre lo contrario, una frase que sí, que la jurisdicción española es clara hasta el final, hasta que un juez no dicte sentencia no se puede acusar ni tratar a alguien en condición de acusado, pero no podemos olvidar que Daniel Sancho ha confesado los hechos. Pero bueno, sea como fuera la cosa, han sorprendido primero las palabras de Rodolfo Sancho cuando le han preguntado si efectivamente se iba como se había filtrado, vamos, como había dicho su portavoz en España, para evitar un conflicto diplomático entre España y Tailandia, por todo el ajetreo, por todo el revuelo mediático que se está generando a nivel periodístico con esos periodistas que hacen día, que hacen noche en la cárcel de Cosa Mui, él ha querido mantener una sonrisa medio picarona, un gesto un poco extraño que parece que confirma que sí, que se va para evitar un mal mayor y ciertamente también ha sorprendido mucho como su abogado Marcos García Montes ha tenido un trato pues un poco chulo, si estaba hace unos días Rodolfo Sancho chulo y prepotente con la prensa, tampoco hemos visto algo demasiado distinto por parte de su letrado, un letrado que se ha encarado con el enviado especial de televisión española, concretamente con el del programa Mañaneros, un reportero que de manera educada le hacía algunas preguntas, quería hacer algunas indagaciones y se encontraba con una respuesta por parte del abogado verdaderamente impactante. Pero más allá de todo eso, estos son un poco los detalles, todo lo que ha sucedido toda la última hora, para mí lo más llamativo y creo que para vosotros también son las declaraciones que ha dado precisamente a este enviado especial de televisión española y del programa Mañaneros, un vecino muy cercano a donde sucedía todo, en Copangán, entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, hasta ahora nadie había hablado, hasta ahora nadie había escuchado nada y tenemos sorprendentemente las primeras declaraciones de cómo fueron esos días, esas primeras horas y cómo se tomó todo esto Daniel Sancho, porque es cierto que se ha mantenido muy frío, salvo en esa reconstrucción de los hechos que precisamente su abogado dice que son completamente ilícitos, que incluso la policía induce e incita a Daniel Sancho a tomar según qué posturas, más allá de todo eso no lo hemos visto venirse abajo en ningún momento y ni siquiera en eso tampoco está demasiado frágil, solo en algunos instantes, cuando le mencionan el cuchillo, la nevera y algunas cosas que él, pues de alguna manera, pues se viene un poquito abajo, más allá de todo eso Daniel Sancho ha sorprendido por su frialdad desde el principio hasta el final, una frialdad que, ojo a esto, habría mantenido incluso hasta los instantes finales de su detención y es que tal y como ha filtrado este, bueno, un turista alemán que de hecho vive allí de manera más o menos permanente, ha reconocido que su apartamento está muy cerca del que estaba Daniel Sancho, que era medianoche, que él no sabe qué sucedió exactamente en el día de los hechos, pero lo que sí que recuerda es que un día precisamente que había luna llena y precisamente pues hemos podido ubicar que son, es el día después de los hechos, dice, era medianoche, recuerdo que estaba muy contento Daniel Sancho, que estaba saltando en la piscina, dice, estaba pegando saltos a la piscina, que estaba hablando por teléfono, que estaba muy animado, muy contento y que no sabía si incluso se encontraba con más personas dentro del apartamento o no, de hecho este vecino reconoce que él le impactó bastante el hecho de ver con el tiempo que ese crimen tan atroz había hecho cero mella, había hecho cero desgaste en un Daniel Sancho que ya probablemente se habría deshecho de gran parte del cadáver o estaba todavía encaminado a ellos, no está tan claro, pues hacía una vida completamente normal, de hecho se han filtrado en los últimos días conversaciones telefónicas que ha mantenido con su novia, o ya ex novia Laura, con amigos que incluso les pedía unos días después que enviasen mercenarios a la cárcel de CosaMuy para acabar con su vida, hemos podido conocer detalles de una absoluta frialdad y esa frialdad no solamente es una casualidad, no es una excepción, sino que parece la norma y es que tal y como destapa este vecino Daniel Sancho hizo vida completamente normal, tuvo tiempo, tuvo capacidad y tuvo energía para bañarse en la piscina, para pegar unos saltos, para hablar por teléfono, incluso habla de música, si no recuerdo mal, dice que había mami en música, es decir, una fiesta que tenía por dentro Daniel Sancho que sorprende y mucho después de ver una situación tan verdaderamente impactante, yo creo que muy pocas personas serían capaces de hacer algo así, yo no digo que el ser humano sea incapaz de matar, pero sí que me parece que el ser humano es incapaz en la mayoría de casos de tener esa frialdad para acabar con la vida de una persona, para desmembrarla, para poner el grifo del agua caliente al máximo y a tope para que la sangre no se coagule y no queden restos, para cortar los restos en 14 partes, para desgrillarle, para cortarle los brazos, para distribuirlos por un montón de sitios para que la gente les pierda el rastro, me parece que muy pocas personas son capaces de eso y están preparadas para eso, gracias a Dios, y Daniel Sancho lamentablemente pues no es una de esas personas, sino que ha demostrado una frialdad y una entereza que es verdaderamente impactante, incluso por encima del hecho en sí, ha acabado con la vida de una persona, de una manera muy macabra, es algo que verdaderamente sobrecoge, pero es que ya estamos en un punto en el que me sobrecoge más lo que hizo después, lo que sigue haciendo a día de hoy y ya también pues la actitud por parte de la familia me parece bastante chocante con un abogado que no hace más que decir que Daniel Sancho podría estar dentro de cuatro años en España, ya de hecho por cierto tienen una copia de la instrucción, tiene una copia de todo lo que está sucediendo y todo de lo que se acusa, se quejaba precisamente Marcos García Montes de que no tenía una copia de esto y también se plantean problemas en lo que a su defensa se refiere y es que parece que existe bastante tensión entre el abogado tailandés que parece ser que es el que más se está cobrando en este asunto y el que precisamente ha motivado que la familia de Sancho, de este chef de 29 años, esté afrontando problemas y apuros económicos porque dicen que ya se han gastado en apenas un mes 100.000 euros, ya ayer Marcos García Montes deslizaba que ellos tienen una abogada allí para conseguir unas simples fotocopias y no las ha conseguido, parecía un tirón de orejas pero pasó inadvertido y hoy parece una realidad, dice que Rodolfo Sancho ni siquiera ha mirado a la cara ni ha saludado al abogado que tiene en tailandés, que Marcos García Montes tampoco, incluso le han preguntado si va a seguir trabajando este abogado tailandés con la familia Sancho y él ha dicho que mejor pregunten a la familia, lo que parece que va a ser una ruptura inminente porque las cosas parece que no están en sintonía. Tener tantos abogados genera este tipo de problemas, parece que la defensa desde España es ir a machete, como quien dice, aunque quizás no es una palabra demasiado bonita teniendo las circunstancias, pero es ir hasta el final, ir sin dejar absolutamente ni un ápice de energía en el camino y parece que el abogado tailandés tiene una postura más conservadora, es decir, la postura de Marcos García Montes de decir que en cuatro años está en España que en ocho, nueve, diez años está en la calle, pues lógicamente se tiene que estar muy seguro de esto para decirlo, para manifestarlo, ya no solo para pensarlo, sino para hacerlo público y como vemos parece ser que, intuyo yo, no es una confirmación, pero parece ser que desde Tailandia este abogado que conoce un poco más la justicia tailandesa no ve las cosas de la misma manera, así que como vemos, esta es la última hora y parece que hay momentos de tensión entre esa defensa tailandesa que ha llevado el caso desde el principio, parece que Marcos García Montes no está demasiado satisfecho con ese trabajo, lo deslizaba, como te digo ayer, diciendo que ni siquiera tenía una copia del proceso, una fotocopia de todo lo que se está investigando, de todo lo que se acusa Daniel Sancho y parece ser que podríamos estar viviendo los minutos finales de ese abogado tailandés que desde el principio ha sido el que ha llevado el caso allí en Tailandia y con el que presuntamente no estaría demasiado satisfecha la familia del chef de 29 años. Esta es la última hora, como te digo, de todo lo que ha sucedido en un caso que nos tiene verdaderamente impactados y lo último es esa frialdad final de Daniel Sancho de incluso quién sabe si celebrar o hacer vida normal cuando ya había acabado con los restos mortales de Edwin Arrieta. ¡Gracias!